Desde marcas icónicas a pueblos de juguete y ropa de celebridades, estas son las 20 más grandes subastas en la historia de internet y la vida real. Número 20. Bandai Stadium Events. En 1987 se sacó este juego, para el sistema de entretenimiento Nintendo original. En aquel entonces las compañías estaban experimentando con diversos dispositivos de entrada, como los audífonos on-air. Este juego fue diseñado para el mando Nintendo Fitness, un control similar al de la actual Dance Dance Revolution. Solo 200 copias de Bandai Stadium Events fueron liberadas para su venta antes que Bandai retirara el resto de ellas. En el 2010 una copia fue puesta a la subasta por $41,300, y fue vendida. Aunque el comprador realmente nunca lo pagó. Otra copia fue puesta en subasta por $22,800, aún una respetable suma, y esta vez la transacción se completó. Número 19. Ian Ucher. En el año 2008 la esposa y los seis hijos de Ian lo abandonaron, de ahí que él quisiera empezar su vida desde cero. Hizo esto de la siguiente manera, se puso a sí mismo en subasta en eBay, más específicamente, todas sus cosas. Su casa, auto, su trabajo, incluso una introducción a sus amigos. Alguien realmente pagó por toda esta basura la suma de $400,000 dólares. Aunque Ian reclamó que quería más, pues solo su casa valía más de $400,000, pero igual se mostró satisfecho. Número 18. El letrero de Hollywood original. En 1978 el icónico letrero de Hollywood fue reemplazado porque se había deteriorado mucho los últimos 50 años. En el año 2005 salió a remate por un precio base de $300,000 dólares. El dueño, Dumbliss, necesitaba venderlo, pues quería financiar un proyecto personal. El precio al final fue de $450,000 dólares, y el comprador fue Bill Mack, quien lo usó para pintar a estrellas del cine clásico de Hollywood. Número 17. La tarjeta de béisbol de John Wagner. En 1909 la compañía de tabaco americano produjo 50 de estas tarjetas de béisbol. A través de los años pasó por muchas famosas manos, el coleccionista deportivo Michael Hidwitz, el antiguo dueño del equipo Los Angeles Kings, Bruce Mcnall, y el famoso jugador de hockey Wayne Gretzky. En el año 2001 de estas cartas fue puesta en subasta y vendida a Brian Seigel por un millón de dólares, además de un impuesto del 50%. Se ha dicho que es la más legendaria y rara tarjeta del mundo. Número 16. El número de teléfono de Jenny. Este número aparecía en el título de una canción creada por Tommy Tutton en 1982. Este número de teléfono fue puesto en subasta por el DJ Spencer Potter en Nueva Jersey. No pudo vender el número en sí, porque violaba las reglas de la compañía telefónica. Pero vendió el nombre de su negocio al que estaba asociado el número, del que sacó $186,000 dólares. Todo esto el año 2009. Se reporta que este número recibe entre 9 a 10.000 llamadas de fans de los 80's al año. Número 15. El Codec Hammer de Leonardo da Vinci. Este fue comprado por Bill Gates en 1994 por la increíble suma de $30.802.500 dólares. Aunque el Codec Hammer fue básicamente un diario para anotar sus ideas y pensamientos, ha sido por mucho uno de sus escritos más famosos. Unos años después de su compra, Bill publicó un CD con una versión del Codec al público, con un total de 74 páginas. Número 14. El Enzo Ferrari 2003. Este auto fue específicamente construido en honor a uno de los dueños de la compañía, Enzo Ferrari. Solo se construyeron y vendieron 400 de estos automóviles de 12 cilindros. El día de hoy cuestan alrededor del millón de dólares. Pero un tipo tuvo la suerte de conseguir uno en una subasta solo por 500.000 dólares. Bastante barato dado su rareza. Número 13. Un juego de golf con Tiger Woods. Una práctica bastante común de los nuevos ricos. Algunos han pagado hasta un millón de dólares por este privilegio. Todo el dinero va para caridad o eso es lo que dicen. Esto fue en los días antes que se destapara todo el escándalo de faldas que dañó tanto la reputación de Tiger. Sin embargo, una vez se puso a subasta un juego con el golfista por la friolera de 425.000 dólares, y se vendió. Número 12. Un almuerzo con el oráculo de Omaha. Año 2012. El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, conocido como el tercer hombre más rico del mundo, puso a subasta un almuerzo con los más altos postores. Hubo muchos que participaron, pero los siete ganadores, que se mantuvieron en el anonimato, reunieron un total de 4,5 millones de dólares. Número 11. Las dentaduras de Churchill. Los dientes falsos propiedad de Winston Churchill, famoso por sus discursos durante la Segunda Guerra Mundial. Los usaba para esconder sus deseos y acentuar su pronunciación. Originalmente los remató el hijo del dentista. Lo hizo por solo 1.000 dólares, pero al final se vendieron por 23.000. Número 10. El pueblo de Albert en Texas. En el año 2004 un pequeño pueblo de solo 5 personas es comprado por el corredor de seguros Bobby Cave por miserables 216.000 dólares. Invirtió sobre medio millón de dólares para repararlo y expandirlo, hasta que en el 2007 lo llevó a subasta para ver si alguien empujaba. Eventualmente alguien pagó 2,5 millones de dólares, devolviendo a Bobby su pequeña inversión. Número 9. El Gulfstream II. El año 2001 ocurrió la subasta del más caro item alguna vez vendido hasta entonces, el jet privado Gulfstream II por 4,9 millones de dólares. Fue puesto a la venta por un vendedor de aviones y lo compró una empresa de transporte aéreo africano. Número 8. El bate de béisbol del descalzo Joe. En 1920 el bateador de las ligas mayores Joseph Jefferson Jackson dejó de usar el bate que había mantenido por 12 años. La razón, Jackson y otros 7 jugadores de los Chicago White Sox fueron suspendidos de la liga profesional por el escándalo de los Black Sox, a pesar de la falta de pruebas en su contra. Fue puesto a subasta por el sobrino de Jackson y fue vendido en 577 mil dólares. Número 7. La estatua eyaculadora del Chico Manga. ¿Escucharon bien? Conocida como el llanero solitario, una estatua de tamaño real hecha por Takashi Mukarami de un chico masturbándose y lanzando todo su jugo de amor sobre su cabeza. Originalmente se pensaba que se iba a vender en la subasta en entre 3 y 4 millones, pero se terminó rematando en 13,4 millones de dólares más la comisión de la casa. ¿Valió la pena pagar tanto? Solo el loco del pujador ganador puede contestar a eso. Número 6. Artemisa Yelciarbo. En los años 20 un equipo de constructores encontraron una estatua romana de 2000 años de edad, oculta entre los escombros de una antigua habitación. En el año 2007 fue puesta en subasta por un coleccionista europeo y las predicciones decían que solo alcanzaría un valor de unos 7 millones. Pero el inglés Giuseppe Ekenazi, pagó la exorbitante cantidad de 27,4 millones de dólares. Los vendedores, por descontado, estuvieron encantados de venderla. Número 5. Article de Samuel Aysop. 2007. Una historia de arrepentimiento. El dueño original decidió vender esta antigua botella de cerveza en una subasta. Algo no muy interesante, al parecer, es que venía una historia que la acompañaba. Fue embotellada especialmente para la expedición al ártico de Sir Edward Belcher en 1852. Fue vendida en eBay por míseros 300 dólares y el comprador inmediatamente la puso de nuevo en eBay con un título y descripción apropiadas y la vendió por 500 mil. El dueño original podría decirse que estaba un poco enojado. Número 4. Una colección de meteoritos. En 2009 una colección de meteoritos reunidos a lo largo de 13 años por el ingeniero electrónico Rob Kelly fue pues en subasta y se vendió por 1,4 millones de dólares. La razón de venderlos todos fue que pensó que alguien con más interés en los meteoritos le podría dar uso en su trabajo. Número 3. El vestido de Marilyn Monroe. En 1962 Marilyn Monroe cantó una extremadamente sensual versión del cumpleaños feliz al presidente Kennedy. Llevaba puesto un ajustado vestido que gritaba que no llevaba nada bajo él. En 1999 una compañía de coleccionables en Manhattan, apropiadamente llamada Tengo que tenerlo, compró el vestido por 1,2 millones de dólares y dijeron que el objeto era tan raro que estaban preparados para pagar el doble de ese precio. Número 2. La moneda de oro más grande del mundo. Esta reina de oro tiene una pureza del 99,999%. Solo para moverla necesita de varias personas, pesa 100 kilogramos. Ha pasado por varias compañías, la primera fue una compañía de metales preciosos española, quien la compró por 2,6 millones de dólares, su exacto valor. También estuvo en posesión de la reina Elizabeth por un tiempo, junto a varios desconocidos inversores que se lo pudieron costear. Número 1. El Giga Yate. Conocido por ser el objeto más caro alguna vez vendido en eBay. Es un yate de 123,5 metros de largo con 40 suites multinivel, arbustos, pastos y un alipuerto. Básicamente una isla fortaleza flotante. Una compañía llamada Forjad lo vendió en una subasta por la ridícula cifra de 168 millones de dólares y tuvo que pagar otros 80 millones para mantenerlo en un lugar hasta que cambiara de manos. Fue diseñado por el arquitecto naval Frank Mulder, quien ha diseñado aún más grandes, más complejas monstruosidades flotantes.